Cruz Roja estamos 365 días al año, 24 horas al día. Cada 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. A lo largo de los años la institución ha trabajado en beneficio de la sociedad y en Cruz Roja Mexicana Delegación Nuevo León no es la excepción. Así lo dijo Fernando Rodríguez, Coordinador Estatal del Voluntariado y Juventud. Normalmente la gente cuando piensa en la Cruz Roja asocia una de dos cosas, o el boteo o la ambulancia, pero en realidad es que hay más cosas detrás de la Cruz Roja, hay más cosas y más actividades que benefician a muchas personas y que con los donativos que ustedes realizan es un beneficio para todos en general. Debido a que a diario la institución atiende un sinfín de reportes ciudadanos y otras atenciones, la presidenta del Comité de Damas de Cruz Roja, Mónica Díaz de Zambrano, habló de la importancia de apoyarlos, pues para operarse requiere una gran cantidad de recursos. Para poder seguir dándole servicio a la comunidad necesitamos 110 millones de pesos para poder operar Cruz Roja. No más para que nosotros tengamos una idea, una ambulancia cuesta 1.500 pesos el traslado, la gasolina de una ambulancia mensual son 10.000 pesos lo que se necesita. Sin duda la labor de la Cruz Roja mexicana es muy grande y se necesita de mucho apoyo para que siga en funciones, por lo que tú puedes ayudar a lograr su misión de seguir salvando vidas. Reporto para Posta, Cintia Pardo.